Cada día más es un día menos para llegar al gran final para gozar de tu presencia en un amor de eternidad llena de paz esta nostalgia que no mitiga mi ansiedad esta ansiedad de estar unidos sin separarnos ya jamás de endulce muerte ya no tardes que apenas puedo caminar lejos de aquel que da la vida Jerusalén quiero llegar ¿Qué pasa con tu presencia? ¿Qué pasa con tu presencia? ¿Qué pasa con tu presencia? Gracias.